directamente de la tiendita con ustedes mi gente que la masa diga en los retos con eso la man derrota aunque se eche gota la traba se le nota un pan caliente 3am sin ropa de 29 a 30 esas se ven durotas atenta lady pendiente la otra feliz porque la tratan diamante prendi no se achante loca por bastante llamando pa que en privado yo les cante no me llamo droga pero soy alucinante por gente doble cara es que yo no hablo con gente mi nivel de adulto contigo es adulterante acepta mi propuesta pa que no andes de ambulante dígame en donde dígame en donde dígame en donde A diario la tuplico Tú quiero una foto porque soy influencia De 18 payasón, culo con licencia Triplico lo que toco con frecuencia Temas pegados son las consecuencias El que está bravo peleará solito Yo estoy shorto, no tengo competencia Con poco pana, otro abren la boca Y hablan más que una conferencia Dígame en dónde, dígame en dónde, qué Dónde, dónde, dónde Dígame en dónde, qué Dónde, dónde, dónde Dígame en dónde, qué Tú quiero una foto porque soy influencia De 18 payasón, culo con licencia Triplico lo que toco con frecuencia Temas pegados son las consecuencias El que está bravo peleará solito Yo estoy shorto, no tengo competencia Con poco pana, otro abren la boca Y hablan más que una conferencia Ok, ah, le llégate al código Indica, indica Yairi Los lunáticos y el Yossi, el Yossi, man Final beat Subtitulado por Jnkoil Gracias.